Muy buenas chicos, que tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends. Chicos, tenemos nuevo vídeo and staff anunciado y esta vez va a ser un vídeo and staff totalmente distinto en los que nos van a traer muchas cosas que pensar y opinar. Así que hoy quiero que estéis activos en la caja de comentarios y me digáis que es lo que opináis acerca de lo que os voy a decir, vale? Estéis atentos, no? Así que chicos, vamos para allá. Hoy en Twitter, vale? Si no seguís la cuenta de Dragon Ball Legends pues bueno, ya lo veis arriba, no? Que pone DB barra baja Legends así que bueno, simplemente pues podéis seguirlos y estaréis atentos a todas las noticias y también podéis seguir a mí en Twitter, no? Que tenéis mi Twitter ahí en la descripción también, no? Muy bien, ah, también otra cosa me habéis dicho que en la descripción el Discord, el enlace no estaba bien. El enlace es nuevo, vale? Así que si tenéis que entrar a Discord también entréis un enlace nuevo, vale? Así que podéis entrar tranquilamente. Bueno, eh, nuevo Billion Staff el número 14 con nuevos miembros con nuevos cooperadores que tendrá Toshi en las que responderán algunas preguntas, además de que traerán cositas sobre nuevos eventos y updates que pueda tener el juego y nuevos personajes muy bien. Así que Toshi está a modo modo travieso o modo sexo como queráis llamarle así que Toshi está con una sonrisita un poquito de travieso y bueno, pues se ha traído a dos amigas muy interesantes de, de, bueno, pues ya veremos, no? Ya veremos señor Toshi está un poquito y ahora travieso, vale? Así que bueno el Billion Staff será el martes a las 4 de la tarde o sea el día 13 hoy es 9 así que mañana sábado 10 domingo 11 lunes 12 martes 13 uy, martes 13 chavales no sé si ese día va a ser bueno o es malo ¿era viernes 13 o martes 13 el día malo? uy, como será martes 13 tiene pinta de ser algo muy malo, eh? bueno, será a las 4 de la tarde vale? bueno, también nos han dejado lo que viene siendo el enlace al al mismo vídeo, ¿no? que ya está, ya está puesto, ¿no? así que aquí lo tenéis, ¿vale? hay 41 personas esperando así que bueno aquí nos ha hecho una pequeña una pequeña descripción acerca de todo esta vez se unirá a nuevos miembros así como el regreso de no sé qué, no sé cuántos y Toshi responde a algunas preguntas de todos los que enviaron del Battle Hour, ¿no? esto va a ser pues un pequeño de la de lo que no se puede contestar en el Battle Hour pues también nos lo contestarán ahora, ¿no? además de que habrá un nuevo personaje y un nuevo personaje diferente a lo habitual ¿vale? será un personaje diferente a lo que hemos visto o sea, de momento hemos visto los LF los Parkings normales los Duals y los Ultra ¿vale? o personajes asistentes con la Special Move entonces esto va a ser algo totalmente a lo visto aquí viene mi mi triple y ver si 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 esto será o no será yo personalmente pienso que Toshi ha traído a dos chicas que se parecen un poco ¿no? se parecen un poco estas dos chicas yo creo que vamos a tener ya que ha dicho que es algo totalmente a lo visto será muy fácil decir Kale y Kaulifla Duales yo voy a ir más allá de eso voy a ir y jugármela diciendo que Kale Kaulifla Duales que con la Main Ability pasen a Kefla ese va a ser mi triple simplemente pienso eso ¿vale? no me ha dado tiempo a pensar más cosas ni he decidido pensar cosas distintas ¿no? además de que tenemos la Kaulifla nueva Zenkai yo creo que va a ser una Kale y Kaulifla Duales que por Main Ability se van a fusionar a Kefla no sé si será por tiempo o por qué será pero ese va a ser mi pequeño triple decirme vosotros qué opináis qué pensáis acerca de eso o que si no simplemente vamos a tener otro personaje distinto yo me la juego con que va a ser el primer personaje fusionable que puede venir a Legends a no ser que también hablemos de colaboraciones como en Dragon Ball Xenoverse 2 o colaboraciones de Dragon Ball Heroes o alguna cosa por el estilo ¿no? que he visto a gente decir no yo no creo que sea un nuevo personaje fusionable yo creo que va a ser el primer la primera colaboración en plan trayendo nuevos personajes de otros juegos es verdad que vino Goku Kakarot pero o la Android 21 pero bueno en plan pues Dragon Ball Heroes ¿no? te traen ahora un Vegito Super Saiyan 4 yo qué sé vente a saber qué pueda ser ¿no? pero claro el hecho de que hayan dos chicas pues ya dices oye es que Toshi nunca ha traído a dos chicas ¿por qué trae ahora Toshi dos chicas? y encima ¿por qué te dice que va a ser un personaje nunca visto? ¿sabes? pues Kaylee y Caulifla funcionales tienen toda la pinta ¿no? a no ser que decían hacer otro dual pero es que Kaylee y Caulifla son duales y esas dos chicas se parecen y tienen pinta de ser familia así que no sé ahí está ¿no? ¿vale? ya me habéis entendido por dónde van los tiros así que comentadme a ver qué os parece ¿no? también en las news también tenéis anunciado el staff ¿vale? en el cual si clicáis en la imagen también os va a llevar a lo que viene siendo el el vídeo ¿vale? así que bueno simplemente estad atentos así que bueno vamos a tirar a ver si tengo algún ticketcito por aquí para tirar y despedirme bien en el vídeo de hoy no tengo nada que tirar pues vamos a tirar las dailies vamos a tirar la dailies del Gokun Gokun del Gokun-san así que bueno vamos a ver vamos a ver ponedme en los comentarios qué es lo que pensáis que puede venir y además ponedme eh vuestras opiniones acerca ¿vale? además de que os recuerdo que tenéis el enlace a Twitter y el enlace a Discord ¿vale? el enlace a Discord que será un nuevo enlace nuevo un nuevo enlace es que estoy concentrado viendo la animación y no puedo decir porque claro es que veo que es un Spark y me pongo nervioso porque no tengo ni a Hit ni a Goku no es Hit y Goku pero es un Champa eh bueno no me quejo chavales no me quejo o sea está ok está bastante bien está a punto de entrar a la primera estrella roja así que bueno eh Sparking en Single chavales qué mejor forma que es pedir un vídeo que con un Spark en una Single así que chicos nada más que decir de verdad muchas gracias por ver este vídeo eh os repito enlace a Discord nuevo podéis entrar a Discord eh Twitter me podéis seguir en Twitter ponerme qué penséis acerca de esto y que el martes subiremos videíto comentando a ver qué es lo que finalmente nos ha traído Toshikun así que chicos portaos bien chao chao y esta tarde os veré en stream jugando que hay que rankear chao chao y portaos bien Zoom chau chau Gracias por ver el video.